El día llegó, no hay momento que perder Hay que buscar unir el mundo de una vez Tantos necesitan un nuevo amanecer Hay que ayudar, tenemos el deber No hay que esperar que sea el otro el que va a actuar Cuando el dolor a tu puerta pueda tocar Al estar unidos, no hay nada que entender Para triunfar, tenemos que entender Somos amor, somos el mundo Somos la luz que alumbre con ardor lo más oscuro Llenos de esperanza podemos rescatar La fe que nos puede salvar Juntas tú y yo De corazón Que sepan que importantes son Que su pesar, sentimos todos también Y que no están solos Queremos ayudar Con compasión, firmeza y hermandad Somos amor, somos el mundo Somos la luz que alumbre con ardor lo más oscuro Llenos de esperanza podemos rescatar La fe que nos puede salvar La fe que nos puede salvar Juntos tú y yo Cuando alguna vez Te canses de luchar Te canses de luchar Te canses de luchar Dentro de aquí estaré A tu lado sin dudar Te daré mi mano Para juntos aprender Para juntos aprender La manera de poder vencer Somos amor, somos el mundo